¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿no? ¡¿sabes?! ¡¿es un equipo?! ¿está muy bien? ¿es un equipo? ¡¿sabes?! ¡¿es tío?! Te lo juro te todo a la vez ¡¿es un equipo?! ¡¿sí que estáis! ¡Gracias! 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 ¡Lucas! Lucas Armando Las que son las más gruesas ¡Bien! 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 Seguiría al Corre en el Voltería ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aimán! ¡Ven a estar aquí!